Frangerlis Nicole Zambrano fue una joven inmigrante venezolana de 26 años de edad quien se había casado hacía unos 9 meses con el ciudadano estadounidense Arthur Eugene Goody Jr. de 56 pero que desgraciadamente fue hallada sin vida el 1 de enero de este 2024 en su casa en Pensilvania con una herida de va en la cabeza. Mi nombre es Argenis y les cuento acá todos los detalles de este triste suceso. El principal sospechoso de este crimen desde un principio fue su esposo Arthur apodado Art que le llevaba 30 años y con quien vivía en Bierer Avenue en Uniontown, condado de Fayette en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Uniontown es una pequeña ciudad que cuenta con unos 12.500 habitantes según el último censo. Frangerlis quien había llegado al país del norte en el 2021 había sido declarada como desaparecida cuando su familia y compañeros de trabajo de un lujoso y exclusivo complejo turístico donde trabajaba como camarera reportaron el viernes 26 de diciembre de 2023 su ausencia a la policía al faltar durante varios días a su puesto de trabajo, lo cual era muy raro por ser la joven muy responsable y dedicada a sus labores y, a pesar de que le escribieron y llamaron insistentemente, la chica nunca contestó. Por ello, las autoridades al recibir el reporte comenzaron de inmediato su búsqueda. Primeramente llamaron a su esposo y este no supo decir dónde estaba. Luego se contradijo en algunas de sus respuestas y además dio indicaciones inexactas, lo cual hizo sospechar a la policía. Por tanto, tramitaron ante un juez una orden de allanamiento, revisaron la vivienda donde vivía la pareja y encontraron los restos de la dama en estado de descomposición, ya que llevaba varios días sin vida. Igualmente hallaron en otra habitación un revólver Magnum 357 que se presume fue el empleado en el hecho. El fiscal de distrito Michael Aubell dijo A raíz de esto se emitió de inmediato una orden de captura contra Guti. El sujeto ya había estado casado anteriormente con una mujer llamada Roxanne, quien había intentado quitarle la vida cuando contrató a un hombre por 50 mil dólares para que lo hiciera, alegando que Guti la maltrataba. Ese intento salió frustrado y la mujer paga condena. En ese entonces, la dama era copropietaria con Guti de una estación de gasolina y para pagarle al delincuente que contrató, se comprometió a darle el 50% del seguro que cobraría al morir su esposo. Fran Gerlis y Guti se habían conocido cuando fueron presentados por amigos en común y se casaron nueve meses antes de que el tipo le quitara la vida. Un amigo del hombre entrevistado por la policía indicó que era un individuo muy amable pero muy celoso y sostuvo que el sujeto mencionó que la chica estaba jugando con él. Incluso le dijo, si descubro que ella está jugando, le quitaré la vida, algo que finalmente cumplió. La joven era de la ciudad de Ureña en el estado Táchira, Venezuela y había emigrado a los Estados Unidos en el 2021 en búsqueda de un mejor futuro para así escapar de la terrible situación económica y política del país de América del Sur. Igualmente la motivaba mucho el poder ayudar a su madre enviándole dinero frecuentemente. Los agentes lograron determinar que nadie había hablado con ella desde Noche Nueva el 24 de diciembre. Cuando lo contactaron, Guti, considerado de alta peligrosidad, nunca supo decir dónde estaba su consorte y no había tomado la iniciativa de reportar la falta de ella. El sujeto fue atrapado al día siguiente del hallazgo del cuerpo el martes 2 de enero de 2024 a las 8 de la mañana sin incidentes mientras desayunaba en el Mardi Gras Hotel en Casino de Las Vegas, Nevada con nada más y nada menos que $100,000 en efectivo, aunque algunos medios de comunicación indican que la cantidad era de $140,000. Las autoridades piensan que el hombre con esa cantidad pensaba huir del país rumbo a México y desaparecer allí para evadir la justicia. Pudo ser localizado gracias a que se le hizo un pin a su celular, el cual arrojó la ubicación donde estaba. Luego de su captura el jueves 4 de enero, fue presentado ante un juez de fugitivos del condado de Clark. Posteriormente, el 15 de enero, fue devuelto a Pensilvania, estado donde cometió el crimen, se le negó la libertad bajo fianza y está en prisión desde entonces en la cárcel del condado de Fayette. El sujeto había abandonado la ciudad de Pensilvania días antes de que se denunciara la desaparición de su esposa y les dijo, para despistar y ante las insistentes preguntas de los amigos acerca de Frangelis, que estaba en Kansas e iba en camino con ella hacia el Cañón del Colorado. En cambio, los vecinos de la pareja, al no notar movimiento en su casa, pensaban que ambos estaban compartiendo en Florida, ya que habían ido recientemente y dijeron que volverían, pero los GPS de sus equipos móviles los ubicaron en otro lugar. Según su expediente, el hombre enfrenta los cargos de homicidio criminal y agresión agravada, presumiéndose que la fecha en que le quitó la vida a la joven fue el 24 de diciembre del 2023. Luego de conocido el suceso, la familia de la chica en Venezuela inició una campaña de GoFundMe para recaudar medios para repatear el cuerpo y darle cristiana sepultura en su país. Pero esa campaña fue suspendida porque la empresa donde trabajaba Nemacolin Booklands Resort se comprometió a pagar todos los gastos de ese proceso y el funeral. Una tía de la joven de nombre Teresa Salazar fue a Estados Unidos desde Venezuela para los trámites de repatriación y exigió que se haga justicia en contra del sospechoso. Un amigo que la acompañaba de nombre Johan Bayano declaró, Yo fui quien los presentó. Ella era una hija única y era una hija excelente. Trabajó duro especialmente para ayudar a su madre. Tenía tantos planes con su marido. No sé qué pasó. Los compañeros de labores de la chica que la querían mucho ya que era muy amigable y cariñosa, organizaron junto con la empresa donde trabajaba, un velorio privado para rendirle honores. Desde que fue detenido, el sospechoso ha tenido varias audiencias ante un juez. Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Fayette, Michael Aubel, dijo, No tenemos ninguna duda basándonos en la evidencia de que esto fue intencional y premeditado. Se presume, ya que el indiciado no ha querido declarar, que las causas que llevaron al hombre a actuar así fueron los celos. La madre de Frangelis, la señora Weasmeli Briseño, también viajó desde Venezuela hacia Estados Unidos buscando justicia y que su muero pague con todo el peso de la ley. Indicó que al principio no estuvo muy de acuerdo con la relación por la diferencia de edad, pero respetaba la decisión de su hija. No estuve muy de acuerdo con la edad que le llevaba a ella, pero respetaba eso. También sostuvo que nunca hubo una alerta que indicara que su hija estaba en peligro. Todo fue muy sorpresivo. Nunca hubo una alerta de que él la maltrató o de que pasaba algo. Igualmente aclaró una duda de mucha gente que decía que tenían un mes de casados cuando no era así. Se habían casado hace nueve meses. Ellos tenían ya nueve meses casados. También dijo que la chica trabajaba como camarera en el exclusivo complejo turístico Nemacolin Goodlands Resort, donde era muy querida por su responsabilidad, eficiencia y amabilidad. Trabajaba en Nemacolin como camarera. Ha indicado que hay suficientes pruebas para condenar a Guti, pero el caso va muy lento. Hasta este momento no le han dicho cuándo y por qué el hombre cometió el crimen. Incluso ha hablado con el fiscal encargado del caso buscando respuestas, pero no se las dieron. Dijo que seguirá presionando para que se aceleren las cosas y que el hombre reciba una larga condena. Las investigaciones continúan y se espera que el juicio en contra del sujeto comiencen el próximo año. Hasta aquí este lamentable caso cuya víctima fue otra venezolana que, buscando un mejor futuro, encontró un destino distinto. Estén atentos que los mantendré informados acerca del desenlace del juicio. Por favor suscríbete, dale like y deja tu comentario. Igual te agradezco veas mis otros videos que son producto de largas horas de investigación buscando siempre la mayor exactitud posible. Hasta el próximo caso.